Afirmativos, uno negativo, cero blancos, dieciséis abstenciones. Se aprueba el proyecto de resolución para solidarizarse con los pueblos de Nicaragua, Venezuela y los que se encuentran ubicados en la franja de Gaza en salvaguardia de sus derechos humanos. Señora Presidenta, de acuerdo al artículo ocho, las resoluciones se aprueban por mayoría simple.